Hola queridos amigos del Global, soy Tere, la esposa de Amigo 9 y no quería perder la oportunidad de mandarles un abrazo muy fuerte muy apretado y muy amoroso en México a este abrazo le decimos el abrazo del oso en este caso sería el abrazo de la osa bueno estas fechas nos ponen en general muy emotivos con sentimientos a veces encontrados de alegría de tristeza melancolía euforia en fin etc quiero decirles que les deseo a todos y a todo el mundo paz en su alma aunque ya sé que su corazón su alma y sus mentes están a favor de la justicia del amor de la comprensión y muchas veces o más bien en general se lucha contra la corriente contra la injusticia la incomprensión la ignominia y es muy difícil a veces sobrevivir a ello y mantener una alma en paz yo les deseo que a pesar de esta adversidad sus convicciones de comprensión amor y entendimiento prevalezcan a pesar de todo y su corazón esté siempre calientito para poder enfrentar la adversidad así como la claridad en nuestras mentes para mantener nuestras convicciones especialmente quiero mandar un pensamiento de recuerdo amoroso a todos los amigos que han partido de este plano y seguramente y espero estén en un lugar mejor y maravilloso que se merecieron por sus convicciones en este plano terrenal también quiero enviar un abrazo amorosísimo a su esposa a su esposa e hijo un abrazo de sanación de esperanza y de aceptación y que estén convencidos de que están siendo siendo mandados o enviados mensajes mentales de amor y comprensión hacia ellos hacia ellos les mando un abrazo de la osa y de todas las osas y de todos los osos del global les deseo una feliz navidad y un año pletórico rebosante lleno de salud amor y de trabajo con todo mi cariño para todo mi amor con todo mi amor para ustedes I love you bye bye